Bueno pues esta canción es para Capitán Gros Este tío que tiene emocionante A mi me ha gustado un montón cuando lo he visto en sus vídeos Me ha tirado un ritmo impresionante Así que te voy a dedicar a esta canción como tú me pediste Vamos allá ¿Qué hace tiene señores? ¿Qué hace el Capitán Gros? No tanto es de los mejores, a mi me gusta un montón Y es que el ritmo tiene, tiene condenado Y es que no se mueve y está en brujo Otro toque de guitarra, venga su actuación Acompaña una cara, los dos van en el mismo son Mueve cada gente, allá donde va Porque son diferentes, fenomenal Capitán, Capitán, Capitán Gros No deje de incluir a su canción Capitán, Capitán, Capitán Gros Porque ellos te darán todo lo mejor, todo lo mejor Y es que tiene señores, ha nacido pa' cantar Hay que ver sus actuaciones, que no se arrepentirán Y que el ritmo tiene, tiene condenado Y que no se mueve y está en brujo Otro toque de guitarra, ya alegra su actuación Acompaña una cara, los dos van en el mismo son Mueve cada gente, allá donde va Porque son diferentes, fenomenal Capitán, Capitán, Capitán Gros No deje de incluir a su canción Capitán, Capitán, Capitán Gros Porque ellos te darán todo lo mejor No deje de incluir a su canción Capitán, Capitán, Capitán Gros Porque ellos te darán todo lo mejor, todo lo mejor Capitán Gros No deje de incluir a su canción De la palabra epóter Capitán Gros Capitán Gros